Música Bueno, estamos en la ciudad de Bahía Blanca, en la Feria del Lago, en el Parque de Mayo. Somos un grupo de productores, de productores hortícolas, que trabajamos con el INTA en el programa de cambio rural. El programa de cambio rural es un programa del Ministerio de Agroindustria, en conjunto con el INTA, que es lo que alienta a los productores a organizarse, a conformar grupos, para no solamente el acompañamiento técnico, sino también para buscar alternativas de solución a las problemáticas que los mismos productores van presentando. Y de esa manera, uno de los problemas que planteaban es el tema de la comercialización, que dio origen a esta alternativa de solución de esa problemática. Así que bueno, el grupo cambio rural permitió para este sector de los productores hortícolas de Bahía Blanca acceder a un mercado que individualmente nunca hubiesen podido acceder. Hay un mercado, mercado de horticultores y mercado de abasto, acá en la ciudad de Bahía Blanca. Hay dos mercados y tenés que ir a entregar la verdura a los puesteros y ahí la comercializan al verdulero y del verdulero va al público. O a veces a repartidores, esos repartidores hacen repartos en las verdulerías y recién ahí llega al público. Entonces son muchos los intermediarios. Bueno, son productores que hasta acá estaban comercializando en el mercado concentrador en Bahía Blanca, en los mercados mayoristas. Algunos tienen acceso a algunas verdulerías. Pero bueno, en esta tercera alternativa, que es la venta directa al consumidor, lo que se logra es mejorar mucho el ingreso por unidad de producto del productor, porque no hay intermediarios, es el mismo productor el que está comercializando hoy en la feria. Entonces el precio, que es muy similar al que el consumidor puede pagar en un comercio minorista, le queda, es un precio pleno que recibe el productor. Todos teníamos el mismo problema, que era la comercialización. Y casi todos trabajamos en familia, somos pequeños productores. Como todos teníamos los mismos problemas, dijimos, bueno, lo hacemos en grupo y aparte para poder traer una mayor variedad de verduras, porque a veces un solo productor no puede abarcar tantos artículos. Entonces, bueno, fue la forma de agruparnos y decir, lo hacemos en equipo. El grupo decidió, como no todos los productores cuentan con todos los productos, se definió, en vez de que sean puestos individuales, se definió que entre todo el grupo conformar un solo puesto, de esa manera poder ofrecer la mayor cantidad de diversidad, la mayor cantidad de productos en un mismo lugar, para que la gente sea más cómoda también la compra. Entonces los productores se organizan con lo que van a traer cada domingo y con las ganancias que se originan a partir de las ventas. Bueno, hacemos reuniones, nos organizamos, qué productos va a traer cada uno, qué tiene en ese momento para cosechar, y tratamos de ponernos de acuerdo. Si hay uno que tiene menos productos, si yo tengo los mismos, bueno, pero yo tengo otros. Entonces eso no los llevo yo, lleva vos y yo comercializo los otros. Tratamos de organizarlos para que sea equitativo para todos. Y el productor puede sacar los productos frescos, lo cual también es una ventaja para el consumidor, porque logra que esa verdura que hoy está comprando a la tarde del domingo, se cosechó hoy a la mañana, entonces no hay pérdida de producto. Es muy fresco, de muy buena calidad, al mismo precio que en un comercio minorista que tiene otro camino en la cadena comercialización. ¿Alguna otra cosita más? ¿Puedo hacer? Sí. Cebolla. Cebolla me... ¿Es un kilo? Dame un brócol y un poquitas de un kilo. La gente valora mucho la frescura de las verduras y la atención directamente va del productor, como te digo, a consumidor de forma directa. Entonces te preguntan qué otros productos traen, qué otras variedades va a haber. A veces te piden productos que les explicamos que no son de esta estación, que son de verano, y bueno, se va agregando cada vez más gente. Nos va superando, cada fin de semana nos va superando terriblemente. Nos va superando. No solamente requiere venir en forma organizada el puesto de los domingos, sino que requiere una organización semanal, previa, para ver qué lleva cada uno, cuánto de cada uno de los productos que tenemos lleva cada productor, y luego la distribución de los ingresos en función de lo que cada uno puso a la venta. A su vez hay que repartir el trabajo para que sea equitativo, la cobranza, la administración, la atención, la preparación de los productos, lo cual pone, digamos, en sintonía en un trabajo que requiere que sea solidario entre los productores para que todos puedan ganar de la misma forma, en forma equitativa. ¿Cómo arrancó el día? Bueno, estábamos ya de preparativos desde ayer, porque como estamos en invierno y a la mañana, por lo general en esta época, hay heladas muy fuertes en el campo, no se puede preparar la mercadería a la mañana. Ya cuando llegan los días de calor, eso se hace fresco. Se prepara a la mañana y se trae directamente a comercializar. Hoy era imposible, porque lo fuertísimo en el campo, así que bueno, ya preparamos el día de ayer y hoy se prepara, por ejemplo, lo que es embolsar por kilos, como cebolla, esas cosas. Sí, lo que estamos viendo y un poco los números y los cálculos que estamos sacando con los productores es que le ha mejorado muchísimo el ingreso mensual, con muy pocas horas de trabajo atendiendo el puesto, porque nos vamos rotando entre los productores y los técnicos para atender a los consumidores. Les ha mejorado muchísimo el ingreso mensual comparando con la venta hecha en el comercio minorista o en el mercado concentrador. Estamos viniendo cada 15 días solamente por la escala de producción y por la diversidad de productos, pero bueno, los consumidores nos están pidiendo que vengamos todos los domingos para poder abastecerse de verduras semanalmente. Y bueno, en esta época invernal es difícil, pero suponemos que para la época estival de producción vamos a estar pudiendo dar ese salto y estar pudiendo ofrecer los productos en la feria semanalmente. Sí, 20 cada uno. ¿Verdad que uno? Sí. Todo fue cambiando muchísimo, la gente contenta, nos piden más, nos piden más, que vengamos más seguido, nos ofrecen ir a otros lugares, a otras ferias, a otros parques, porque cuando nosotros empezamos vinimos tres productores nada más. Era como que decían, no, esto no va a funcionar, no, no da. Yo dije, vamos, arrancamos, empezamos. Pongamos la cara y explicamos a la gente que esto es así, es así. Sí, la gente feliz. Aparte le decís la verdad. Mucha gente no lo sabe, no sabe a veces todos los intermediarios que hay para poder llegar con un producto fresco hasta ellos. Lo valoran muchísimo.